Hola, hola. Voy a leer un poco de su CV para presentar. Julián es biólogo y egresado de la UNAM. Está cursando la maestría en ciencias biológicas en el Instituto de Biología de la UNAM. Colaboró en un proyecto PAPIT, UNAM, titulado Análisis Ecosocial de una Reserva Urbana para la Sustentabilidad en el Campus de Ciudad Universitaria y en el de Ecología de Silvilaus Floridanos, en la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria, Distrito Federal. Ha participado en 11 congresos, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Zoología, de la Asociación Mexicana de Mastosología y de la Sociedad Mexicana de Ecológica. Pues bienvenido y cuando gustes comentar, comparte tu pantalla. Vale. Ahí está, no sé si ya se está viendo. Ahí está bien. Te dejo para que llegues de plática. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por darme este espacio para poder presentar pues un panorama general de lo que se viene haciendo en la Sierra de Guadalupe. Esta presentación yo la titulé Diversidad en la Sierra de Guadalupe, importancia para la Ciudad de México. Muy bien. Antes que nada vamos a hablar de algunos datos de la Ciudad de México. Esta, de acuerdo a los últimos informes del Inegi, pues aquí tenemos que habitan más de 9 millones de personas. Pero, ¿cuál es la importancia que tiene la Ciudad de México? Pues que es un centro urbano y colinda con varias entidades, las cuales hacen que la población flotante sea aproximadamente de entre 15 y 16 millones de personas y hace que aquí en este punto, en esta entidad federativa pequeña, pues llegue a haber hasta 25 millones en día normal. Obviamente ahorita en pandemia no, pero en días normales hay hasta 25 millones de personas. Es un flujo impresionante de gente que va y viene. Ahora, como había mencionado, la Ciudad de México es una megalópolis, es sumamente importante, es una de las ciudades más pobladas del mundo. Es un centro comercial de comunicaciones, carretero, político, de varias instituciones y muchas organizaciones de manera general, lo cual hace que de todas maneras, bueno, lo cual hace que exista aún mayor flujo hacia precisamente esta entidad. Entonces, como vemos aquí en el mapa, pues prácticamente pueden venir personas de Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Guerrero. Todas van ahí porque pues aquí se centralizó muchísimo. Entonces, pues vienen, compran, salen, rentan y cosas así. Ahora, el problema que existe con que vengan 25 millones o estén en movimiento 25 millones de personas es que existen problemáticas sociales que se generan en ese pequeño punto del país. La primera es el espacio. Hay problemas de hacinamiento. Y si bien uno ve y va al centro y puede ver muchísima gente ahí como hormiguitas, pues también hay mucho problema por las construcciones verticales. De hecho, los departamentos o las unidades habitacionales, pues han aprovechado este flujo de personas y esta necesidad de espacio para construir, lo cual hace que haya más gente y exista un mayor uso de los recursos. Ahora, nosotros debemos de saber que los recursos que hay en esta entidad, en la Ciudad de México, pues no son infinitos. Son finitos como en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, si hay más gente aquí, se utilizan más recursos. La problemática aquí es que no se utilizan de una manera equitativa. Es decir, no todas las personas van a tener las mismas posibilidades de utilizarlas. También, aparte de toda esta cuestión social, es importante destacar que, debido a la ubicación que tiene el Distrito Federal, pues le favorece para tener un clima estable y, además, una alta riqueza de especies. Ahora bien, relacionado con lo anterior, las áreas naturales protegidas son porciones de territorio que, debido a su importancia escénica, cultural, social y biológica, se decretan y se delimitan para la protección y conservación de los recursos naturales. Ahora bien, ¿qué se va a conservar y qué se va a proteger? De manera general, la biodiversidad en sus tres niveles. Es decir, nosotros vamos a encontrar que se decretan para proteger especies, comunidades, ecosistemas completos. ¿Vale? Y, para poder nosotros generar una área natural protegida de manera general, debemos de tener un plan de manejo. En el plan de manejo, lo que nos dice a grandes rasgos es qué hay, qué se va a proteger, cómo se va a proteger, quiénes lo van a proteger y, pues, a grandes rasgos, qué actividades se pueden llevar a cabo. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión importante aquí? Las áreas naturales protegidas, como se ven en las imágenes, no solamente es proteger una especie única y nada más. El hecho de nosotros tratar de conservar a una especie implica indirectamente estar protegiendo las redes tróficas. Es decir, esta serie de organismos que está interactuando con el organismo que nosotros queremos conservar, ya sea por su importancia de si es endémica o si está en una categoría de riesgo o es emblemática del lugar. Entonces, el hecho de proteger una va a proteger a todas las demás. Ahora, en el Distrito Federal, y esto no es muy conocido, existen 17 áreas naturales protegidas bajo alguna de las categorías que viene ahí, que si es sujeta a conservación ecológica, zona de protección forestal, parque nacional o parque urbano. Como podemos ver en el mapa, la gran mayoría de estas ANPs se encuentran del centro hacia el sur. Y, de hecho, son muy conocidas, que si el desierto de los leones, que el bosque de Tlalpan, que Xochimilco, que si tenemos el Ajusco y cosas así. Entonces, pues, la población de manera general, pues, sí conoce qué es lo que hay en el sur de la Ciudad de México, perdón. Pero, ¿qué es lo que pasa hacia el norte? Como vemos, aquí en la última punta que tenemos arriba, pues, solamente hay un área natural protegida, que es de la que voy a hablar a continuación. Bien, esta ANP, que es la Sierra de Guadalupe y la Armella, se decretó en 1990 y se hizo un plan de manejo hasta el 2013. Este plan de manejo, el primero, de hecho, se hizo en colaboración con la UAM Xochimilco. En esta se dio el listado y, pues, se decretó el área, ¿no? Bueno, tiene un área de 663 hectáreas. Y lo importante a destacar aquí, y que tiene relación con el mapa pasado, es que nosotros podemos ver que esta área natural protegida está dividida o le corresponde a dos entidades federativas. La Ciudad de México, que está en la parte de la Gustavo Amadero, y la otra parte, que es prácticamente todo esto que está detrás de la línea verde, que pertenece al Estado de México. Entonces, si se dan cuenta, pues, prácticamente la gran mayoría de todo, de toda esta ANP, pues, le corresponde al Estado de México. De todas maneras, a pesar de tener un área más pequeña en este lado de la Ciudad de México, nosotros podemos encontrar aquí pastizales inducidos, naturales, bosque mesófilo, bosque de encino, mixto, matorrales pinosos, zonas acuáticas, subacuáticas, zonas agrícolas con plantaciones. Y aquí hay que destacar una plantación muy en particular, que es la plantación de eucalipto, que en realidad, pues, ya son bosques completos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es importante la Sierra de Guadalupe en cuanto a diversidad? Como les había mencionado, el primer plan de manejo que se había generado, que fue en el 2003, pues, nos dio un listado de vertebrados, por lo menos es de lo que voy a hablar a lo largo de la plática, en los cuales, pues, como se ve ahí, pues, los números no están más, están decentes. Pero la cuestión aquí es que es, si lo comparamos en números totales con lo que se ha encontrado hasta ahorita, pues, prácticamente, pues, se ha duplicado el número de especies encontradas. Ahora, hay que notar lo siguiente. Aquí, en anfibios y reptiles, que son dos grupos muy importantes, pues, se nota una disminución, por lo menos en anfibios dramática, del número de especies que se ha registrado. Entonces, pues, sí ha habido cambios sustanciales en la composición que existe en las comunidades biológicas de ahí. Ahora, también es importante mencionar que, de acuerdo a la NOM, ahorita, por lo menos, hasta el momento, hay 20 especies protegidas y 10 especies endémicas. Ahora, vamos a hablar un poquito de las especies. No voy a mencionar a todas porque, si no, necesitaría como que las dos horas. Pero, de todas maneras, voy a dar unos ejemplos aquí. Aquí tenemos las tres especies que se han registrado recientemente, que es Craugastor augusti, Driophytes arenicolor y Spea jamondi. Estas tres ranas, pues, bueno, anfibios son las que se han encontrado en este lado. Pero, como habíamos visto en la tabla anterior, pues, en el 2003 eran ocho. ¿Qué pasó con esas otras cinco especies? Pues, son estas cinco especies que están aquí enlistadas. Y, pues, las especies que tenemos, o, bueno, que están aquí enlistadas, no han sido observadas otra vez en esta ANP. Nosotros no quisiéramos decir que están extirpadas de la zona, pero, pues, no se han registrado en los monitoreos que se han hecho en los últimos años. Entonces, pues, nos gustaría pensar que no hemos buscado bien, o quizás nos falta más rigor en el muestreo, pero, pues, estas son las especies que faltan respecto al listado que se hizo en el 2003. La siguiente de reptiles también se tiene un número bastante considerable. de estas destaca el Ocurus torcuatus, que es la que está en la imagen de la esquina derecha superior. Es la lagartija de collar, que es muy abundante en la zona. También se tiene, por ejemplo, la naoyaca, crotalus, aquí los que es la cascabel, pigmea, y, por ejemplo, ese frinosoma. En particular, ese frinosoma, pues, ha sido un registro único de una persona que tomó la foto, lo liberó, y, pues, ya no, ya les enseñó a los que estaban encargados en ese momento. Entonces, no se ha vuelto a registrar, pero, pues, ahí está, ¿no? En cuanto a aves, tenemos una gran diversidad, como vieron en la tabla, 130 especies, aproximadamente, tenemos desde el Parabutium nicintus, que está aquí en la imagen central, tenemos a Falco esparverio, es titoalba, tenemos especies de colibrís, tenemos muchas otras especies, las cuales, pues, nos están dando información de cómo está el ambiente, o cómo está el ecosistema aquí. Aquí hay otras, la aguililla de Harris, tecolote oriental, codornismo que suma, el búho real o cornudo. Entonces, son muchísimas especies que, pues, gracias al trabajo de monitoreo que se ha estado llevando a cabo los últimos 10 años, por lo menos, pues, se ha podido tener registro del hogar y el individuo en la sierra. Igual, de mamíferos, tenemos murciélagos, tenemos roedores, tenemos conejos, tenemos, por ejemplo, tlacuache, cacomisle, tenemos avistamientos de zorra gris. La cuestión aquí es que, pues, de estos es más difícil verlos en campo porque no son conspicuos y se necesita poner trampas, bueno, cámaras trampas o está revisando precisamente los rastros y excretas que pueden llegar a dejar. Ahora, como les había dicho, pues, en realidad son muchas especies y no me voy a detener a hablar una por una porque si no, no acabaríamos. Lo que sí es que, pues, de aquí radica el nombre que le puse a la plática de la importancia que tiene la Sierra de Guadalupe. La primera y como se los había mencionado anteriormente, es que, pues, es el último relicto verde grande que existe en la Ciudad de México. En realidad, si uno pasa del centro hacia el norte, pues, prácticamente son casas, unidades habitacionales y todo es gris y triste. Entonces, llegando a esas zonas como, wow, el cambio ya está verde, hay más cosas, ¿no? Y no solamente es una cuestión visual, sino también una cuestión ecológica, ecosistémica. ¿Por qué? Si bien ahorita no mencioné la parte de vegetación, microorganismos, insectos, bueno, artrópodos, hongos, pues, también hay trabajos o se está haciendo el trabajo de hacer los listados de estos, porque en el 2003, por ejemplo, no había listado taxonómico de artrópodos. Entonces, pues, sí, son muy diversos y, pues, los últimos años, por lo menos los últimos dos, se ha trabajado así arduamente con ese grupo y se han aumentado la lista un montón. Entonces, estos organismos tienen muchísimas funciones ecosistémicas que si son depredadores, dispersores, este, llevan a cabo la polinización, regulación de poblaciones de otros organismos, control de plagas y, pues, tienen muchas funciones, lo cual contribuye a que, por ejemplo, la vegetación pueda captar más agua y, pues, ayude a esta parte norte de la Ciudad de México, la captura de carbono, recreación cultural, porque es un lugar en el cual se puede pasar de manera recreativa. Debido a la diversidad que tiene, también nos ayuda a la protección contra enfermedades o zoonóticas, en este caso, porque prácticamente apoya lo de la hipótesis de dilución en la cual nos menciona que a más diversidad hay una menor probabilidad de que se pase de una especie a otra o, en este caso, de los animales silvestres a nosotros alguna enfermedad. Esta zona, también, de la Sierra de Guadalupe es sumamente importante porque nos ayuda a la protección de flora, fauna y muchos otros grupos nativa de aquí. Entonces, es sumamente importante y contribuye a la conservación. Y por último, como les había mencionado, pues es el último relicto verde que existe al norte de la ciudad y, pues, por eso mismo, ayuda a la oxigenación, pues, en esa parte de la megalópolis que prácticamente, pues, está en gris, ¿no? Ahora, no todo es miel sobre hojuelas porque se han identificado muchísimos problemas que existen en esta ANP. ¿En qué sentido? Pues, que afectan al desplazamiento, pues sí, contribuyen al desplazamiento de poblaciones de algunas especies o su extensión local, a contaminación de los recursos. Entonces, por lo menos estas que están viendo en pantalla son las que tienen un mayor impacto. Las primeras tres son las que se consideran que tienen mayor impacto y las otras, pues, son como que secundarias. La primera, que es basureros clandestinos, la otra es urbanización, crecimiento de la mancha urbana y cambio de uso de suelo, los incendios forestales, deforestación, extracción de especies de manera ilegal y además introducción de especies exóticas que se pueden volver invasoras, falta de políticas y mecanismos de conservación y desconocimiento generalizado por parte de la población. Vamos a ver algunos aspectos de cada una. Muy bien, para empezar, los basureos clandestinos. En esta sierra existen algunos cuerpos de agua y de hecho, pues, esta área natural protegida, pues, está delimitada por una barba que, pues, sí se nota la diferencia precisamente de lo que es la parte de la ANP de lo que no es que está en la Gustavo Amadero. La cuestión aquí es que muchas de las personas se ha identificado que lo que hacen es que en vez de esperar el camión de basura para que se lleve pues su basura, lo que hacen es van al muro y lo avientan y se están generando basurados clandestinos. ¿Y esto por qué es grave? Es muy grave porque aparte de la contaminación de suelo que se genera, están empezando a contaminar los pocos cuerpos de agua que se tienen. Entonces, pues, están uno desplazando a la fauna, la están matando y pues están contaminando lo poco o mucho que nos puede ayudar esta ANP en cuanto a servicios ecosistémicos. La segunda que es urbanización, mancha urbana y cambio de uso del suelo, pues, hace referencia a, pues, como se ve en la imagen, esta no es propiamente de la Sierra de Guadalupe, pero, pues, nos da una idea de cómo las casas, cómo este crecimiento urbano, pues, va comiéndose todo, o sea, realmente no, nada lo está parando. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces, como es tierra de nadie y esto entre comillas, lo que pasa es que llegan las personas, ven que no hay nadie, se apropian de un pedazo de terreno, empiezan a construir y luego para sacarlos, pues, es un cohete y pues no se puede, ¿no? Entonces, esto afecta porque empiezan a realizar actividades ahí, de subsistencia o de lo que sea, pero empiezan a generar un cambio en la dinámica ecosistema del lugar. Y por último, vamos a tener los incendios forestales y deforestación. Se tiene el dato ahí de que, por lo menos, en la Sierra de Guadalupe, cerca del 95, 98% de los incendios son provocados y esto es sumamente grave. ¿Hay muchos motivos por las cuales se hace? Sí, pero pues obviamente aquí las personas son las responsables, que si fueron a acampar y no apagaron la fogata, que si lo iniciaron por algún motivo de querer utilizar el terreno para, no sé, para plantar, para ganado, para lo que sea, pues, esto afecta demasiado a la sierra y de hecho, los últimos incendios que hubo a inicios de año, pues, fueron muy, muy intensos. De hecho, hay imágenes, no propiamente estas que son, que les pongo aquí, pero vean, la magnitud de los incendios que se generan por las personas que no tienen, pues, la conciencia o no, no sé cómo mencionarlo ahí o son irresponsables, no sé, o lo hacen, no sé, planeado, pero generan este tipo de problemáticas. Esto no solamente acaba con la vegetación que se tiene ahí, sino que también los animales, pues, por ejemplo, los que son ectotermos que necesitan el calor para moverse, pues, sienten calor, van hacia la zona de calor y mueren calcinados. Se han encontrado serpientes, lagartijas, se han encontrado animales, pues, de todo el listo que les mencioné al inicio, muertos, calcinados, precisamente por toda esta problemática. Las otras, pues, la que sigue es la extracción ilegal de especies. En este caso, pues, se debe a muchos factores que si lo utilizan para comercio, por esoterismo, porque le dijeron que servía para tal cosa. Por ejemplo, en el caso concreto de las crótalus, ahí, pues, se tiene la creencia que el consumiendo, no sé si su carne o la parte del cascabel, pues, es una cura contra el cáncer. Entonces, las personas suben al cerro, matan a las cascabeles, se las llevan y las comercializan, ¿no? La otra es la introducción de especies exóticas. En este caso, pues, es muy difícil esta cuestión porque muchas personas que están ahí, pues, tienen mascotas y o se les escapan o las liberan o no sé qué pasa con ellas que van a dar a esta zona porque hay recursos. Entonces, se genera lo que se conoce como fauna feral. En este caso, así como les pongo en la imagen, fauna feral de perros y gatos que son un problema muy, muy fuerte y que, de hecho, se ha documentado o más bien se tiene ampliamente documentado que son un problema y un factor muy importante en la pérdida de biodiversidad. No obstante, con eso, no solamente están acabando con la diversidad del lugar porque son depredadores y necesitan alimentarse, sino que también, pues, cada uno de estos organismos lleva consigo una carga de enfermedades, de patógenos que, pues, empieza a tener contacto con los organismos que están de manera silvestre y puede, pues, haber un cruce de un patógeno de una especie a otra, ¿no?, o inclusive hacia nosotros. Entonces, es muy grave ese problema. Sí ha habido campañas de esterilización, de reubicación, pero, pues, el problema fuente que es la liberación de mascotas o de especies exóticas, pues, sigue habiendo por la irresponsabilidad de los dueños. La otra es la falta de políticas y mecanismos de conservación. En esta, es un poquito bastante curioso porque, pues, sí se tiene, por ejemplo, la ley, leyes, se tienen las normas en las cuales, pues, se decreta que una especie es tal o que necesita tales acciones, pero, el problema de estas ANPs es que están sujetas a, pues, a la organización política de la Ciudad de México. Por lo tanto, también están sujetas a los recortes de presupuesto, a los cambios de dirección. Entonces, es como que un chile-moli-pozole político que afecta precisamente, pues, a este proceso, a esta iniciativa de estar protegiendo y conservando a las especies. Y, por último, pues, desconocimiento generalizado, lastimosamente, esta ANP es muy desconocida para la gran mayoría de la población mexicana, ¿no? Y yo puedo, yo que vivo en el sur, pues, muchas personas han ido a La Jusco, han estado en el bosque de Tlalpan, conocen el desierto de los leones, que son varias de las ANPs que se encuentran al sur y se, las conocen, saben dónde están, saben qué hay, saben cómo llegar. Pero si tú vas más hacia el norte, bueno, centro y norte de aquí, de la Ciudad de México, y tú les preguntas que si conocen la ANP de la Sierra de Guadalupe o que la Sierra de Guadalupe es una ANP, pues, te dicen que no, que simplemente saben que es un cerro, ¿no? Entonces, es muy triste saber que no, no se conoce lo que hay. Y, pues, es un llamado de atención a nosotros como biólogos, a las personas que nos encargan de esto, pues, es un llamado de atención muy general para, pues, cambiar la mecánica en la cual nos relacionamos con el sector no académico y la forma en la cual nosotros pasamos la información. Ahora bien, ya de manera general para las conclusiones, como había mencionado a lo largo de toda la plática, pues, sí, es sumamente importante la ANP para el norte de la Ciudad de México como último relicto de ecosistema nativo, si podría llamarse así, en la Ciudad de México. También, que es sumamente importante aprovechar la cantidad de información que se genera, la que se está generando con las personas que están trabajando día a día y los especialistas para cada uno de los grupos que generan la información, que ayudan a hacerlo de los listados. Pero también es un importante llamado a la sociedad en general que está por lo menos viviendo allá a que se empiece a interesar por estos temas de biodiversidad y conservación a partir, a lo mejor, no de estudiar una carrera afín a esto, sino que empiece a inmiscuirse, empiece a preguntar, a ser curioso y que contribuya, por ejemplo, con esto de la ciencia ciudadana, ¿no? Por ejemplo, hay una aplicación página que es naturalista en la cual cualquier persona puede tomar la foto de un organismo, subirla, la ubicación y si se sabe ponerle la especie, si no, pedir ayuda para que la identifiquen y toda esa información que se va generando pues ayuda con el objetivo que es la siguiente que es la actualización de los listados taxonómicos. ¿Por qué es importante esto? Pues uno de los objetivos que se tiene de hacer todo esto es poder actualizar el plan de manejo y hacerlo más afín para las necesidades de esta ANP. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues necesitamos saber qué hay. Si no sabemos qué hay, pues no vamos a saber qué conservar. Entonces, saber para conservar y toda esta cuestión de la ciencia ciudadana, de los listados que se están actualizando son sumamente importantes para lograr ese objetivo. Una vez que nosotros sabemos qué hay, se pueden hacer acciones de adaptación o mitigación contra ciertos problemas. Pero mientras no sepamos nada de eso, pues va a ser muy difícil. También es importante mencionar que pues dentro de estas ANPs que hay en la Ciudad de México, pues esta puede fungir como un antecedente de ANP urbana dentro de una megalópolis como es la Ciudad de México y puede servir como antecedente para otros lugares que tengan las mismas situaciones o que estén en situaciones parecidas. También se debe de hacer trabajos en conjunto con el Estado de México porque como les mencioné al principio de la plática, pues es una ANP que se encuentra precisamente entre dos entidades federativas y por lo menos a nivel burocrático, a nivel cuestión de política, se respeta el trabajo de un lado y del otro, pero las especies no reconocen esos límites políticos y ellas saltan de un lado a otro. Entonces, es importante tener esta comunicación en conjunto con el lado del Estado de México precisamente para generar acciones que hagan sinergia y puedan ser más provechosas. Ya por último, pues, se hace un llamado y de hecho de aquí saco una invitación para todos de que se apropien los espacios de una manera consciente, que sepan qué es lo que hay en sus colonias en un sentido muy biológico si quieren verlo así, porque el saber qué hay y inmiscuirse y relacionarse con los programas de conservación, iniciativas, voluntariados, pues ayuda a la conservación y ayuda a generar un mayor conocimiento de la biodiversidad y así, pues, mantener los servicios ecosistémicos que nos brindan todos estos sitios. Ya por último, ahora sí, ya para terminar, pues, siempre aprovechamos este tipo de pláticas para hacer la cordial invitación a todas las personas que quisieran estar participando por lo menos aquí en la Sierra de Guadalupe con algún voluntariado, con cualquier cosa que quieran hacer, un proyecto, una tesis, servicio social, lo que sea, ¿no? Ahí les dejo un momento el teléfono y el correo. Con muchísimo gusto manden sus dudas, preguntas también ahí. Si tienen conocimiento de algo que está pasando ahí, también contáctenlo. Es importante generar esta red de comunicación entre todos para poder empezar a generar estrategias como les mencioné de adaptación y mitigación. Y, pues, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián, perdón. Un comentario de que muy interesante tu plática y concuerdo muchísimo en que, pues, muchas veces estamos muy cerca de los sitios y preferimos irnos como lejos o a sitios conocidos ni al caso con los que tenemos cerca, ¿no? Sí, es bastante interesante. Ha salido muchas veces el comentario que he presentado partes de este trabajo en distintos congresos y les extraña mucho que exista una ANP en la Ciudad de México. O sea, realmente es como de que una ANP, pero eso pasa nada más en Chiapas o pasa en Veracruz o pasa, no sé, en el norte donde hay más espacio y pues realmente no, o sea, hay un conocimiento generalizado bastante impresionante. Es un poco triste, pero también es un poco congruente con la situación que viven las personas, ¿no? Porque no se van a estar preocupando, sí, que pase lo que tenga que pasar en el cerro, yo tengo que sobrevivir, trabajar y se acabó, ¿no? Exactamente. Y respecto a esto, ¿ustedes han realizado talleres de educación ambiental, ya sea con las personas que entran a la ANP o con unidades aledañas? Sí, de hecho, este, es muy activa la zona, ahí en la Corena, que es la caseta que está ahí, pues se llevan a cabo programas de reforestación, cuidado, monitoreo, este, se hacen precisamente talleres de educación ambiental, se hacen recorridos, se hacen muchísimas cosas, pero realmente una de las problemáticas es las cuestiones políticas y los recortes de presupuesto, ¿no? Una de las cosas que más afecta es, como te menciono, esta parte de los recortes, porque no solamente recortar, no sé, para que les den gasolina y que puedan ir a hacer los monitoreos, la cuestión de los incendios, o sea, les quitan los insumos y es más difícil combatirlos y se las ven negras. mis compañeros que estaban al principio, bueno, su nombre al principio de la presentación, ellos son combatientes de incendios, están ahí, identifican, o sea, se la han visto muy negras, afortunadamente han podido controlarlo, pero sí, es una cuestión política muy fe en ese sentido. Y es aquí la importancia, ¿no?, de empezar a involucrarlo mucho más en estos, pues, qué será, ámbitos, por así llamarlo, porque pues muchas veces lo dejamos de, siempre va a ser igual, es que esto, ¿no?, pero también si no hacemos nada nos quedamos aquí quejándonos, Sí, pues, es una cuestión de ser proactivos, curiosos y preguntar y saber qué hay, digo, nosotros siempre les abrimos las puertas, o bueno, en este caso el equipo que está allá siempre les abre las puertas a todas las personas que quieran apoyar y pues sí, sí hay proyectos grandes del Instituto de Biología o de otras universidades, pero también se necesita que la gente se involucre totalmente porque al fin y al cabo nos corresponde a todos nosotros porque nos pertenece estando aquí en la ciudad. Y referente a esto, ¿cuánto tiempo crees que puedan seguir? ¿sobreviviendo o soportando esta presión en las ANPs dentro de la ciudad? Es una muy buena pregunta porque, bueno, precisamente a raíz de la pandemia, pues, unas, bueno, varias personas que conozco tuvieron, que estaban trabajando en distintas ANPs tuvieron que parar y son personas que hacían monitoreos, que hacían registros, que revisaban, que si los incendios, que si esto, que el otro. Entonces, por ejemplo, me enteré a mediados del año pasado que en el bosque de Tlalpan, no, en el Ajusco, perdón, lo que estaba pasando es que habían visto una disminución cuando había monitoreos, habían visto una disminución de la tala ilegal. pero a raíz de que tuvieron que parar, pum, tala por aquí, tala por allá y, o sea, es como que, pues, necesitamos regresar. Ah, no, pero está la pandemia. También es una cuestión de que, pues, no hay recursos en general y, pues, hay recorte de personal, es muy feo. Yo esperaría, y así es como que muy, muy mi sentir, que duraran muchos años más. O sea, es lo ideal. O sea, como biólogo digo, que dure muchísimo tiempo más, que se mantenga y que no haya extinciones locales, por lo menos, de cualquier grupo. Pero la verdad es que a la velocidad a la que van, pues, sí es muy complicado. No voy a decir que cinco, diez años, pero sí ya se le ve que ya en focos rojos todos los lados, todas esas ANPs que presenté, es como de, es necesario ya hacer algo. O sea, y involucrarse porque al fin y al cabo, estamos aquí y si se acaban todas estas ANPs que están conservando y que están brindando servicios ecosistémicos, al fin y al cabo, los que vamos a terminar perdiendo somos nosotros también. Estas 25 millones de personas vamos a terminar perdiendo. Sí, como que a veces no nos queda tan claro, ¿no? Como que vemos lejano. Sí, y no, ya está aquí. Porque, por ejemplo, el tema del agua ya, o sea, muchas personas es como de, no hay crisis del agua porque abro el grifo y sale agua. Sí, pero, o sea, lo estás viendo desde tu privilegio. Ve a otras zonas en donde tienen que acarrear con botes, tienen que esperar la pipa, tienen que hacer filas de horas para el agua. O sea, ellos no te van a decir, ah, sí, tú sigue abriendo el grifo, tárdate bañándote todo lo que quieras, ¿no? Y es en una misma entidad federativa, ¿no? Por ejemplo, Iztapalapa, que es el lugar por excelencia que tiene los problemas más grandes de hacinamiento, de sobrepoblación, obviamente, de escasez de agua, de falta de espacios. Entonces, sí, ya se nos viene lo feo y por lo menos la pandemia es una pequeña probadita de lo que nos puede llegar a pasar a todos, no solamente aquí en México, sino a nivel mundial. Exactamente. ¿Y han evaluado la salud de los individuos que se encuentran dentro de esta ANP? Es muy curioso porque, pues, yo por lo menos llegué por contacto de un amigo que sí entró ahí y, pues, ahorita lo único que se está tratando de hacer, sí, es, este, ver qué hay. El siguiente paso es, por ejemplo, describir cómo está la situación de las poblaciones, de los individuos, ver las cuestiones ecológicas de las comunidades. Ahorita apenas se va iniciando y, pues, es muy poco lo que, muy escaso la información que se tiene y, de hecho, por eso mismo es la invitación. Si las personas quieren hacer su servicio social, sacar una tesis, sacar un proyecto, colaboración o ir de voluntariado, en serio, ahí no, las manos no se, no, no sobran, ¿no? Entonces, sí, esa parte de ver la salud de los organismos, pues, es como que el siguiente paso después de hacer todo el listado, ¿no? Y ahorita, bueno, comentaste que se ha estado monitoreando por diferentes años, ¿no? En este tiempo han incrementado o disminuido el número de individuos? El número de individuos, híjole, es que depende, ahí sí me tendría que, bueno, no sé cuáles poblaciones, pero también tendríamos que ver dentro de esas 174 especies cuáles sí, cuáles no. Y en dónde, porque también ha habido un movimiento, un desplazamiento de las poblaciones, entonces, sí, se necesitan muchas manos para poder hacer todo eso puntualmente, se necesitan muchas manos y por eso la invitación otra vez, perdón que sea reiterativo, pero otra vez cualquier persona que quiera ir, ahí estaban los contactos. Muy bien, pues las puertas quedan abiertas para público quien guste, ahí está el contacto de Julián. Sí, por favor. Muy bien, pues con esto damos por terminada las pláticas, muchas gracias por tu plática y pues nos vemos el de mañana con más charlas. Gracias público por su atención. Gracias por el espacio, ¿Veis? Gracias. Gracias. Gracias.